Hola a todos, soy Exi, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo algo que muchos sabréis, pero otros muchos no. Y es que, ¿dónde me he metido? Y es que eso se estará preguntando mi rival, porque me voy a pegar en una velada de boxeo. No es la de Ibai, no es la velada del año, pero es algo que unos organizadores han hecho antes fuera de España y quieren traerlo aquí por el éxito que ha tenido fuera, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que ellos hacen hace años, que es MMA, ¿vale? MMA, como veis en pantalla, es un deporte de artes marciales mixtas, en lo cual no es un ring, es en un octágono. ¿Qué sucede aquí? Que a mí me lo ofrecieron y yo dije, a ver, en dos meses y medio, tres, no me va a dar tiempo a aprender lo que son las artes marciales mixtas, porque hay un montón, vamos a hacer boxeo, ¿vale? Entonces, en mi caso y en el de otro combate, va a ser de boxeo. Todos los demás van a ser de MMA. Otra cosa importante es que, a pesar de que mi combate sea de boxeo, nos hacen pelear en el octágono. No nos hacen pelear en un ring. Así que, bueno, yo decidí afrontar este reto. La verdad, no sé lo que va a suponer, no sé qué va a pasar. Yo estoy dando todo de mí. Ya sabéis que soy un chico muy disciplinado y creo que a mi rival le va a costar bastante igualar, al menos, mi nivel de disciplina, porque ya lo tengo de antes, tengo buenos hábitos, como bastante bien, me gusta entrenar, el deporte es algo que siempre me ha gustado. Entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa. Ya os digo, no quiero decir ni qué voy a ganar, ni nada así por el estilo, porque luego puede pasar cualquier cosa. A él sí le puede dar súper bien el boxeo y a mí no, y me puede ganar. Todo puede ser, ¿no? Pero bueno, ya os digo que voy a dar lo mejor de mí y va a ser un buen show. Así que, bueno, os voy a presentar un poco quiénes organizan esto, ¿vale? Y es que, como veis, la organización se llama Fama League, ¿vale? Es como le han llamado al evento. Va a ser un evento, como veis, de MMA. Fama, de MMA y League. Y, bueno, os voy a presentar un poco los combates para los que no los hayáis visto, ¿vale? En primer lugar, se van a pelear Ibelki contra Sietex, que vienen los dos de TikTok, ya los conocéis. Y, bueno, este combate va a ser de MMA, ¿vale? Se van a partir, literalmente, la cara a golpes. Yo aquí no sé qué va a pasar. Me voy a sentir hasta mal viéndolo, porque yo creo que es una pelea demasiado dura. Y creo que, no sé, espero que los dos... Bueno, Ibelki sí que ha hecho antes artes marciales. Sietex no, pero, por lo que tengo entendido, Sietex está yendo a entrenar con alguien muy, muy bueno. Y, de hecho, ya se está pegando en los entrenamientos. Así que creo que puede sorprender. O sea, si tú ya te vas pegando los primeros días. El otro día subió a un story con una brecha en la ceja o algo así. Bueno, este combate va a ser increíble. Luego, el segundo que presentaron fue el nuestro, ¿vale? Yo me peleo contra Aleix Ernesto, que si no lo conocéis... Bueno, para situarlo un poco más, es la pareja de Lucía Bellido, que yo la conocía... Bueno, no la conocía mucho antes, pero... Son tiktok en los dos, entonces aceptó. La verdad, nuestro combate surgió porque yo no tenía un rival como tal... Y de repente se ve que a él le preguntaron con quién se pelearía... Y él dijo que con el que le pusieran, que con cualquiera que quisiera. Entonces, pues le pusieron conmigo. Y nada, los dos aceptamos. No sé si él ha hecho algo antes o no, pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Y como digo, nuestro combate es de boxeo, ¿vale? En principio, quieren que nos peleemos sin casco, o sea, sin protección, ¿vale? No habría casco, sería a pelo, como en boxeo profesional. Así que no sé lo que va a pasar, si vamos a hacerlo con Sin, en principio es Sin, ¿vale? Ya os iré comentando a ver lo que pasa. Y más peleas confirmadas, pues, bueno, los presentadores, uno es Hamza, la otra es Laura Fernández, que ella sí que trabaja en Tazón y ha hecho cosas de MMA y tal, así que es profesional. Y Hamza, pues, aporta un poco más el dinamismo, ¿no? Y el toque de humor, yo creo. Siguiente pelea confirmada tendríamos a Salva contra Imantado, que Salva, imagino que la conocéis, youtuber, Imantado, pues, streamer, ¿vale? Que aquí, la verdad, yo creo que va a ganar Imantado, porque le conocí hace poco y le vi bastante enchichado, la verdad. Y, bueno, no sé, porque como yo veo las cosas, a no ser que Salva de repente pegue un giro y sea un tío súper tal, pues, no lo sabemos. Pero yo, por ejemplo, en la primera, lo lógico es decir que se va con Ibelki, pero es que en MMA todo puede pasar. En la segunda, yo confío en mí. Y en la tercera, pues, Imantado, ¿vale? Luego se ha confirmado hoy la cuarta, que va a ser Dakota, que, bueno, yo creo que esta va a matar a quien se le ponga por delante, ¿vale? O sea, va a ser una locura este combate. Aquí veis su vídeo peleándose, bueno, el vídeo de presentación, por así decirlo, que a mí me daría un poco de miedo, la verdad. Esa es la chica de hermano mayor, ¿no? Si no me equivoco, luego fue superviviente, se hizo más cosas. Y, bueno, puede dar mucho, mucho, mucho show. Vamos a ver las entrevistas. A Leish, Ernesto. Que, básicamente, pues, Hamza le preguntaba a Leish un poco... Se le gustan mucho los coches, pero ¿estás preparado para que esta vez seas tú la carrocería? Se verá, se verá. Yo lo que tengo claro es que la preparación me la voy a currar y que le voy a hacer sufrir. Eso es lo que tiene claro. Y que le voy a hacer comer ruido. ¡Uh! ¡Way show, way show! Ha hecho ahí la... ¡Qué buena! Y, aparte, te quería preguntar, me parece curioso, pero Exy es una persona bastante corpulenta, bastante fuerte. ¿No te acojona ni un poquito que te duplique de músculos? Al final, dentro de una jaula todo puede pasar. Ya puede medir los metros... Recordad que es un octavo, ¿no? Todo puede pasar en una jaula. ...que, como un enganche un par buenas, a lo mejor se le apagan las luces. Pues muchas gracias, Alex. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad, a Alex es un tío... Le veo súper majo, súper buena gente. A veces lo pienso, ¿no? Digo, joder, ya me pueden haber puesto con algún capullo que no supiera mal cómo pegarle, por así decirlo. O sea, no quiero que suene tan poco tal. Pero le veo tan buen chaval a Alex que el tío luego me va... O sea, va a ir a matarme, ¿sabes? O sea, seguro que el tío va a reventarme la cara. Pero se le ve tan buen chaval que dices, joder, ¿sabes? Y este es el mío. ¿Oí estoy con? Exy. Exy. Dicen que tu oponente, Alex, le encantan los coches y también dicen que te va a apagar las luces. ¿Le vas a atropellar? Seguramente sí y a Tarzán le va a faltar si le va a parar a correr. ¿En qué round y mediante qué día? A Tarzán le va a faltar si le va a parar a correr. Pues esperemos que el primer round ya esté en el suelo y confío en ella, la verdad. ¿Cao? Esperemos que sí y creo que se va a arrepentir de haber aceptado. Yo le llamé a Tarzán porque iba así con las trencitas y es muy moreno y hice la coña de empezar a llamarlo Tarzán. Entonces, bueno, pues hasta los de fama creo que le ponen algo de Tarzán en las stories o algo así. Bueno, no sé. Mucho cachondeo, la verdad. Y luego están aquí todas las llamas confirmadas, ¿vale? Se ve que cada dos días irán anunciando peleas. Faltan muchas por confirmar que ya iréis viendo. Y bueno, yo subí, creo que mucha gente ya la habrá visto porque yo subí la foto con Alex de que nos íbamos a pelear como anunciándolo. Y la foto la verdad que gustó bastante, ¿vale? Es esta de aquí. Y esto es real, ¿vale? Vamos a ver un poco los pesos y tal. Yo pensaba que medía más. O sea, yo pensaba que medía un 84, pero de repente me medí a las 12 de la noche y medía como un 81. Y dije, no puede ser, qué raro. Y luego, claro, yo tenía que pasar los datos ya porque el editor de la foto me los estaba pidiendo para ya hacer la foto. Y luego empecé a consultar y dije, oye, que medía un 81, que es muy raro y tal. Y me dijeron que por la noche pierdes altura porque tus vértebras se cansan y como que se relajan y se van como, estás un poco más bajo. Entonces, pues dije, pues mediré uno más. Dije, pues me pongo un centímetro más. Pero que igual llega el día del pesaje y mido un 83. Es que no lo sé. Me puse uno más por lo que me dijeron de que por la noche eres un poco más bajito. Y peso estamos en 79, ¿vale? Cuando me pesé estaba en 78. Ahora estoy en 79. ¿Por qué? Porque estoy improvisando sobre la dieta, ¿vale? Entonces, no me están... O sea, hoy me va a pasar Rubén, que es mi preparador físico, la dieta, ¿vale? Porque tengo que bajar un poquito. Y en cuanto me la baje, ya vamos a bajar, supongo que me quedaré en torno a los 77, 76. Porque ya os digo, tengo muy poco porcentaje graso. No sé lo que voy a poder bajar. Porque ya bajar más sería bajar músculo. O sea, apenas tengo grasa. Entonces, bueno, yo voy a cambiar la dieta porque estaba en volumen. Estaba en 83 hace un mes. Entonces, bueno, ya he perdido algo. Así que, bueno, no me va a costar mucho perder lo que me queda. Y ya leéis, pues supuestamente, claro, yo les saco solo 2 centímetros. Que es raro que yo les saque 2 centímetros porque si veis la diferencia de torso, no sé si es la foto. Yo creo que no. Yo tengo mucho más torso. O sea, fijaos dónde empieza mi... como mi barriga y dónde empieza la suya. Y yo pienso que en el brazo será igual. Mi brazo va a ser más largo, mucho más largo que el suyo, a pesar de medir prácticamente muy parecido, ¿no? Bueno, el de peso ya me ha comentado que él va a subir de peso, ¿vale? Ya os digo, no tenemos un número así fijo, pero él subirá, yo bajaré y que estemos parecidos para que sea lo más justo posible, ¿ok? Y pues nada, aquí las fotos que elegimos nosotros. Aquí está Tarzan y listo. Y poco más, la verdad. Y esta va a ser nuestra pelea. Ya os digo, por ejemplo, aquí subió un reel que me hizo el señor Ruma, que quedó bastante guay. Que no puedo poner la música porque es la de Icon de Jaden y tampoco quiero que me salte el copyright. Pero la verdad que estuvo muy guay y probablemente suba otro con la marca que me va a patrocinar. Que bueno, justamente le escribí a la misma que va a patrocinar a Lace y me dijeron, ostras, es que vamos a tu rival, ¿sabes? Entonces fue como, oh shit, vale, pues buscamos otro mejor para no tener el mismo. Y me puse a buscar y ya tenemos uno bastante guay, ¿vale? Entonces, bueno, esta va a ser la pelea. Os voy a enseñar un poco algunos vídeos que, bueno, que he hecho, ¿vale? Aquí fue el primer día, bueno, esto fue lo de la velada tal. Esto fue el primer día de boxeo, que fue con Willer, estoy yendo con Johnny a boxear, porque a pesar de que él no se va a pelear, pues quiere, le gusta el deporte, le gusta cómo es el boxeo y la verdad que nos está encantando y siempre hacerlo con un compañero es mucho más llevadero porque estábamos con el entrenador, nos enseña pim pam y luego practicamos entre nosotros y nos podemos tirar así todo el día y estamos súper enchichados, la verdad. Aquí esto era como un poco juguetear, ha dado así en el hombro un poco y tal, hacer un poco de sombras. Había gente que se estaba pensando que nos estábamos pegando aquí, ¿sabes? Y bueno, y luego aquí os voy a dejar un par de golpes, que bueno, esto fue el primer día, ¿vale? Hay gente que me dice, no, es que mira las piernas, es que estás muy desestabilizado, es que... Bueno, chicos, es el primer día que yo hice boxeo, o sea, literalmente. Lo subí más adelante, esto fue el 18 de marzo, pero yo empecé igual el, pues no sé, el 17, el 16, o sea, yo empecé ya hace más semanas. Entonces, bueno, aquí vais a ver un poco, es un 1-2 muy básico, pero podéis ver que potencia hay, ¿vale? Es lo que me dijo él. Lo que me dijo él es eso, que tenemos potencia, ¿vale? Aquí veis que cruzo las piernas, cosa que no se debe hacer, pero como digo, es el primer día. Yo estaba concentrando en, tengo que dar bien los golpes, tal, pensando un poco en la cadera, porque era el primer día, pero bueno, nunca hay que cruzar las piernas, simplemente pues en el vídeo, como era el primer día, pues eran demasiadas cosas a la vez. Y poco más, entonces no sé lo que va a pasar, ya os digo, puede pasar cualquier cosa. Yo esperemos que hagamos un buen show, tengo muchísimas ganas, sobre todo, de empezar a hacer sparring, que ya me ha dicho que tiene algunos contrincantes que me quiere poner para entrenar con ellos y darme bien. Entonces, bueno, en cuanto ya tenga un poquito más el ritmo acogido, que lo tengo, ¿no? Pero lo tenga un poquito, poquito más, pues ya vamos a empezar con los sparrings y vamos a empezar a darnos bien, ¿vale? Porque, bueno, al final tú puedes saber mucho, pero si no recibes, no sabes lo que se siente y un golpe te puedes colocar. Entonces hay que estar ahí a pie de cañón, ¿de acuerdo? Y poquito más, chicos, eso, la pelea, ¿dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? Pues va a ser en junio, ¿vale? No sé el día aún, pero va a ser en junio. Lo más probable es que sea en la capital, ya os iré informando. Bueno, cualquier información, ¿vale? Seguirme en Instagram, it's exy, con dos i's. Seguirme por aquí porque voy a poner entrenamientos, voy a poner sparrings, voy a poner reels, voy a poner mucho contenido que en YouTube igual no me da tiempo a grabar porque es llevar la cámara, llevar el micro, llevar muchas cosas. En cambio, al ser Instagram o al ser TikTok, puedo grabar así con el móvil en vertical, me puede grabar cualquier persona en el gimnasio y se puede hacer mucho más fácil el crear contenido, ¿vale? Tampoco quiero ir como con la mentalidad de voy ahí a crear contenido, llevo la cámara, llevo el móvil, llevo el foco, llevo el micro y más pensando en el contenido que pensando en mí, en entrenar. Por eso es que tampoco quiero grabar mucho, ¿vale? Aparte de para que él no vea mis estrategias, mis puntos fuertes, sino también para que no esté un poco distraído y esté pensando en el vídeo y en el entrenamiento, sino que esté pensando solo en el entrenamiento y al terminar si eso podamos grabar algo en vertical para Instagram o para TikTok. Por eso es que tampoco quiero grabar mucho para YouTube, para tener la cabeza muy centrada y dar lo máximo de mí en el boxeo, ¿vale? Yo le tiré esta historia a Lace, que era Hola Lace, mi brazo, te manda saludos. Y se me ve súper con todo el pump en el gimnasio y twitches. Este hombre dice, en el boxeo no todos son los músculos. Y tiene razón, o sea, obviamente no todos son los músculos. Pero yo te digo, le engancho un golpe con la derecha y no se levanta. Es que no se levanta. Es que por eso me da cosa que seas en casco. Porque soy muy largo a Lace, como te doy un golpe con este brazo, no te levantas. Te lo de en el mentón, te lo de en la mejilla, te lo de en la nariz. Es que no te levantas por ningún lado. Es que no es por sonar mal, pero le puedo hacer mucho daño. Entonces, bueno, técnica fuerza, totalmente de acuerdo. Los músculos no pegan, correcto. Luego tiene que saber pegar. Pero bueno, ya se parte de una base. De una base que es la potencia. Ya habéis visto la potencia, tengo bastante. Solo me faltan, pues un poco las esquivas. Pam, pam. Mejorar lo básico. Las piernas, un poco los movimientos. Pero que en dos meses, bueno, vamos a ver de lo que soy capaz. Yo solamente digo que un golpe con potencia de mi brazo derecho. Incluso del jab. Mi jab es que... Bueno, ya vamos a ver lo que pasa, ¿no? Y luego aquí, pues, Ibelki y Siedex, como siempre, tirando ese beef a muerte, ¿vale? Totalmente sano. Pero bueno, se van tirando beef. Y poquito más, la verdad. Creo que los demás no han... Hanfa hizo algo con Nil, que hablaron de esto. Y en verdad faltan muchas peleas por anunciar. Faltan bastante. Así que lo he dicho. Atento sobre todo a las redes sociales de Famalig. A las mías. Porque se va a venir mucho más contenido. Así que dicho esto, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Vale recordar que ayer subí un vídeo hablando de mi perrito Max. ¿Qué pasó con Max? Si queréis saberlo, podéis meteros en este vídeo aquí que has subido en el canal de YouTube. Pasaros, ir a verlo. Y voy a intentar subir un vídeo diario, un vídeo cada dos días. A ver qué tal os gusta este tipo de contenido. Aquí en el setup, que por cierto, me lo voy a cambiar ya. Así que bueno, para apoyar este contenido, dejar un buen like. Que yo vea que os gusta este contenido, que lo apoyáis, que os mola. Y si veo que este vídeo recibe más de 8000 likes, por ejemplo. Pues yo voy a seguir subiendo este contenido. Así que pégale un like que no cuesta nada. Suscríbete al canal para no perderte nada de esto. Y nos vemos en un siguiente vídeo aquí. ¡Suscríbete al canal!